Se habla de que el día de ayer en el Grupo de Seguridad se establece de que se reporta el reporte de una persona que aparentemente trae una herida por proyectil de arma en una de las manos. Entonces atiende la indicación, no hay una situación de riesgo en cuanto a la salud o la vida de las personas. Se están investigando de alguna manera cómo pudieron ocurrir los hechos respecto a lo que denuncian. Tenemos que tomar en cuenta que los datos de prueba tienen que ver con el hecho de que nosotros investiguemos y de alguna manera la investigación para ser confirmada debe ser objetiva y tiene que ser vaciada a través de actos de investigación. Por ello es por lo que de momento tengo que reservarme el dato al respecto del cuestionamiento.